Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Gondwana. En esta ocasión te voy a contar qué es lo que pasa cuando se borran, eliminan etiquetas desde ese deletrados estudio cuando se está traduciendo un documento. Vamos a tomar, por ejemplo, este pequeño documento que tenemos aquí, que simplemente tiene dos enlaces y cada uno de estos enlaces salta a dos líneas de aquí. Por ejemplo, este salta aquí, ahora habéis visto cómo ha saltado, y este salta al capítulo 3. Veis aquí cómo parpadea el cursor. El motivo de que salte es porque aquí he insertado unos marcadores y estos enlaces saltan a este marcador. Los marcadores se ven porque por estos corchetes nos indican los marcadores, que por cierto se ven si desde Archivo, Opciones, estoy hablando de Word 2010, en Avanzadas y en la sección Mostrar Contenidos, marcamos esta casilla de Mostrar marcadores. Si la quitamos, pues los corchetes desaparecen. Vale, pues vamos a traducir esto en Studio. Tenemos abierto aquí ese documento, ese mismo documento. Y bueno, tal y como lo tenemos, pues si queréis, mira, hacemos la prueba de Guardar el destino y lo guardamos, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasaría si quitáramos esta etiqueta? Esta etiqueta se ve muy bien ahora, ¿no? Y se ve mejor todavía aquí, que nos dice que es una etiqueta final de marcador con el nombre CAP2, CAP2, CAP3, CAP4, CAP5, se lo he dado yo, y que las dos primeras líneas, pues son enlaces. Y es un enlace a un marcador que se llama CAP2. ¿Vale? También se pueden ver las etiquetas así o así. Y así, fijaros bien que podemos correr el peligro de que no se vean. Y aquí, por ejemplo, podríamos llegar a quitar esa etiqueta. ¿Habéis visto que la ha quitado? Y no se nota mucho. Si tradujéramos esto así rápidamente a inglés, ¿qué crees que pasaría? A ver, intentamos guardarlo. Sí, nos deja guardarlo. Vamos a intentar crear el documento destino. Si lo guardamos, bueno, nos pide confirmación porque ya hay uno, eso no importa. Esto es lo importante. Nos dice que no puede guardar el documento destino y el motivo es porque falta una etiqueta. Una etiqueta en el segmento 3. ¿Vale? Entonces, este error, digamos que se para cuando encuentra el primer error grande. ¿Vale? Y lo que... pero podríamos tener más. Podríamos tener así varias etiquetas de estas que faltan. Y si quitamos, si intentamos guardar el documento final, nos dice que sigue habiendo problemas en el número 3. Pero no nos dice todos los problemas que hay. Para encontrar todos los problemas que hay, lo que yo te recomiendo que hagas siempre, siempre, siempre y obligatorio antes de entregar un trabajo, a tu cliente, es verificar. Y aquí en herramientas, verificar, o bien con F8, que es el atajo de teclado, nos da un listado con todos los errores, notificaciones, informes de lo que hay. Entonces, por ejemplo, aquí, si vamos marcando línea, aquí en el informe nos va cambiando aquí la selección de la etiqueta con problemas. Entonces, aquí dice que hay una quitada, otra quitada, otra quitada, otra quitada. ¿Vale? Y podríamos ir poniendo las etiquetas correctas en cada sitio. ¿Vale? Entonces, por cierto, si volvemos a dejar esto tal y como estaba. ¿Vale? Simplemente he hecho Alt-Insert, que es uno de los atajos de Letrados Studio. Si quitamos estas dos etiquetas, ¿qué es lo que pasaría? ¿Nos deja guardar el documento? Sí. Nos deja guardar el documento final, el documento destino. ¿Apuestas, señores? Nos pide confirmación para sobreescribir. Y sí, nos deja. Es decir, hay etiquetas que no comprometen la funcionalidad del documento, como son las de enlaces y otras que sí, como son las de marcadores, porque puede haber enlaces a esos marcadores. Bueno, pues resumiendo, mucho cuidadito con las etiquetas, no borrarlas. Así se ve muy bien, molestan menos, pero a veces se te pueden pasar. Lo que te aconsejo es que las veas así. No es muy grande. Si necesitas más información, así. Muy de vez en cuando. Lo normal sería así. Y luego, antes de enviar el documento al cliente, herramientas verificar. Y si tienes errores, porque no puedes grabar el documento final, antes de tirarte de los pelos, pues busca todos los problemas de esta manera. ¿Vale? Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.